Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra sesión del ciclo de charlas conversemos sobre geografías feministas en América Latina. Estamos muy felices de llevar a cabo este evento apoyado y organizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra sesión de hoy se llama Geografías de las Sexualidades y Cui. Este evento está compuesto por seis sesiones que comenzaron el día 19 de febrero. Para quien tenga interés, las sesiones pasadas están disponibles en la Escuela de Estudios de Género y en el Facebook Espacialidades Feministas. Se terminan el día 26 de marzo. El horario es de 3 a 5 de la tarde de hora Colombia y de 5 a 7 de la noche hora Brasil y Argentina. En este evento estamos abordando discusiones tales como geografías ordinarias, geografías descoloniales y feminismos del sur global, geografías de las sexualidades y cuir, geopolítica feminista y tendremos también un debate sobre movilidad y género. Ahora, la próxima sesión será una sesión especial sobre activismos en donde nuestras invitadas son personas que hacen parte de grupos, asociaciones, colectivas que abordan las geografías feministas en diferentes lugares de América Latina. Cada sesión cuenta con invitadas destacadas de Argentina, México, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Canadá y con ellas discutiremos estas complejas relaciones entre espacio, territorio, cuerpos y las dinámicas estructurales de género y sexualidad que necesitan una abertura más dentro de los estudios geográficos. Este evento está, como ya dije, organizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, coordinado por Geraldine Torres y Luna Cárdenas, que hacen parte de la colectiva Francia Márquez de la Universidad Nacional, ambas son estudiantes de geografía de la misma universidad, por Fernando Ramírez Arcos, que es geógrafo y en este momento doctorando de la Universidad Estadual de Campinas, y por quien les habla, Ginette Pulido Gómez, que soy doctorando de la Universidad de San Pablo. Está apoyado por la Universidad de los Andes y por el Laboratorio de Geografía Política de la Universidad de San Pablo. Entonces, bienvenidas a nuestras invitadas. Voy a hablar un poco de quiénes son hoy. Nuestra primera invitada es Marce Gutiérrez. Ella es activista a través y antropóloga, investigadora, feminista queer, becaria de la Universidad Nacional de Salta, y actualmente integra la Red Universitaria por el Derecho al Aborto, y la colectiva Disidencias Sexo-Género-Políticas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También es colaboradora frecuente de la AFEM y participa del Comité Editorial de Moléculas Malucas y sus investigaciones giran en torno a las experiencias de las personas trans y travestis de regiones no metropolitanas, desde una perspectiva de las movilidades y las prácticas espaciales y el cruce entre geografía y sexualidad. Marce hoy nos va a traer una charla titulada Travesías-Travestis, el rol de las movilidades en la encarnación identitaria trans. Y Vinicius Almeida, nuestro siguiente invitado, que es bacharel y licenciado en geografía de la Universidad de San Paulo, con un periodo de investigación en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, es máster en geografía humana de la Universidad de San Paulo, y actualmente es doctorando. En su maestría él estudió las cartografías queer de la violencia. En este momento, en su doctorado, él está analizando los discursos espaciales en la historia del movimiento LGBTQIA+, en San Paulo, a través de la noción de lucha de lugares, la cartografía queer y la categoría del fracaso. Es bicha, marica, artista visual, profesor, coordinador pedagógico del cursillo popular Transformação, que es un proyecto de educación popular centrado en la inserción de personas trans y no binarias a la universidad. Él nos va a traer una charla titulada Cartografía queer en la investigación de normas espaciales. Entonces, dicho esto, voy a dejar la palabra con Marce para que inicie con su charla. Muy bienvenida, Marce. Mucho orgullo tenerte con nosotras. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a calcular un poco el tiempo. Bueno, primero que nada, agradecer mucho la invitación. La verdad que siempre me siento honrada y complacida de estar en estos espacios. Sobre todo porque mi formación de base no es en geografía, sino que soy antropóloga y me ocupo de usurpar un poquito de este espacio de la geografía y problematizar algunas cosas. Pero bueno, siempre con una gran recepción de los compañeros y compañeras y compañeres geógrafes que me ayudan y cobijan en este espacio. Voy a empezar mi presentación con una pequeña anécdota que me parece significativa, pero también me hace mucha gracia y que tiene un poco que ver con el espacio al cual pertenezco, que es la provincia de Salta. La provincia de Salta es una provincia que está ubicada al norte de la República Argentina. Es una región caracterizada en la actualidad por una fuerte y una intensa actividad turística. Y durante mucho tiempo se la pensó, denominó como un poco una capital travesti, por la cantidad de referentas del movimiento trans travesti que son salteños. Entre ellas, destaco especialmente a Nadia Echazú y a Loana Berkins, que fueron dos importantes artistas travestis de la década de los noventa. Bueno, Loana tiene una anécdota muy bonita que cuenta en Salta, una visita que hace a la provincia de Salta y en esa provincia, en la provincia de Salta, en esa charla, ella cuenta la siguiente anécdota. La voy a leer tal cual, aunque sin duda, con la mitad de la gracia que lo podría hacer Loana. Una psicóloga conocida, que no voy a dar su nombre, me preguntó una vez que por qué en Salta había tantas travestis. Y yo le contesté ya cansada, el problema es que la empanada tiene papa y en la papa está el problema. La verdad es que en vez de ver cuál era el tema que yo le estaba planteando, ella quería saber por qué en Salta, ¿no? Una respuesta científica. Mire, el problema es la empanada. La empanada tiene papa y en la papa está el problema. Así que habría que estudiar la empanada. Déjeme de joder, le respondió Loana. Esta anécdota me encanta porque habla un poco de la... de... de esta simpatía tan propia de Loana y de las activistas travestis de esta época. Pero también porque de alguna manera pone en juego esta cuestión de localizar, ¿no? O de intentar localizar dónde está el problema con nuestras sexualidades y nuestras identidades. Y la respuesta de Loana es sumamente astuta. Me recuerda también a una cuestión que de alguna manera ha sido como el hilo conductor o el punto a partir del cual se iniciaron muchas de mis reflexiones en torno a esta cuestión. Les pido, por favor, que si no se escucha o algo me dicen por el chat o algo porque yo puedo seguir hablando, ¿sí? Que es esta pregunta que era bastante popular y preeminente durante los años 90 que era ¿Por qué había tantas travestis en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, sí? De hecho, recuerdo haber visto en programas de televisión de los años 90 cuando yo era muy chica informes periodísticos o pseudo periodísticos porque eran bastante amarillistas en donde se decía que el 90% de las travestis que trabajaban en los barrios de Palermo, Constitución, en la capital federal eran salteñas, ¿sí? O de la zona NOA y NEA del país. Se presentaba este dato con bastante certeza y con muy poca prueba pero lo cierto es que de alguna manera reflejaba una realidad como les comentaba también, el activismo trans y travestis estuvo marcado por la presencia de estas figuras como la de Loana y la de Nadia que eran salteñas, pero también por compañeras como Diana Zacayán que es tucumana, también una provincia del NOA Mariela Muñoz también era tucumana Entonces, de alguna manera los datos daban como cuenta de esto, ¿no? De que buena parte de las travestis que estaban en la capital federal eran salteñas, tucumanas, justeñas eran de la zona NOA y NEA que bueno, son las dos zonas más empobrecidas del país en algún sentido Estas anécdotas y esta reflexión me llevó a acercarme a la pregunta, a una de las preguntas centrales de mi investigación que es, ¿por qué las travestis de estas regiones migraban hacia la ciudad? Y si es que realmente esto sucede de esa manera y en qué cantidad sucede Así que mi investigación fue como ilvanándose en torno a esta memoria a estos recuerdos, a estas anécdotas que tenía de chiquita respecto a lo que se decía sobre nuestras vidas travestis Detrás de esta pregunta de ¿Por qué las travestis salteñas migran hacia las grandes ciudades? Hay por lo menos algunos presupuestos que a mí me parecía importante revisar y que los fui aprendiendo a revisar con el paso del tiempo Una de estas cuestiones era Bueno, la existencia de dos puntos en el espacio entre los cuales las travestis transitábamos Un punto A, que era el punto de origen la ciudad de Salta o las provincias de NOA y NEA Y un punto B, que es un punto de llegada que era la ciudad de Buenos Aires y en particular determinados barrios donde se fue construyendo esta representación de una población travesti que existía Y esta idea de una migración con muy pocas problematizaciones y muy poca complejización respecto a qué es lo que pasaba Simplemente las travestis abandonaban sus provincias y se instalaban en la ciudad y eso era todo lo que había para decir Y me pareció también importante como empezar a reflexionar Bueno, qué constituye este punto A desde donde salimos y cuál es este punto B a donde llegamos Y entonces empieza a aparecer como toda esta bibliografía en torno a las migraciones rural-urbana que es como bastante común pero que asume que existen estos dos espacios como espacios plenamente constituidos El espacio del campo y el espacio de la ciudad y con sus correspondientes caracterizaciones Al menos dentro de mi disciplina el campo y la ciudad el espacio rural y el espacio urbano están bastante férreamente caracterizados El espacio del campo es el espacio de esta producción campesina el espacio de una producción de bienes de uso el espacio de una producción primaria y la ciudad es el espacio más bien industrializado en donde existe una mecánica capitalista de producción de mercancías, etc. Estas son un poco las nociones con las que la antropología ha ido pensando el espacio del campo y la ciudad Espacios densamente poblados en el caso de la ciudad y espacios mucho más vacíos en el caso del campo También se ha pensado el espacio del campo el espacio rural como un espacio un tanto bucólico donde todavía existen ciertas formas de organización comunitaria que en la ciudad no existirían Entonces, afortunadamente de a poco la bibliografía antropológica ha ido como adaptando algunas de estas nociones pero de alguna manera este es el bagaje de ideas con las cuales nos formamos quienes somos antropólogos nos formamos con este bagaje de ideas respecto a dos espacios claramente diferenciados y dos espacios que solamente están comunicados por estos caminos por estas rutas que atraviesan y que llevan constantemente las mercancías y los bienes de un punto hacia el otro sin demasiada problematización de qué es lo que sucede en esa experiencia del tránsito entre los puntos A y B En particular, el espacio que yo elegí para trabajar en mi tesis es el espacio de los Valles Cachaquíes que es un espacio bastante particular dentro de la provincia de Salta porque no es un espacio que esté tan conectado con las principales rutas o con las principales actividades económicas sin embargo, sí es un espacio bastante importante y en el último tiempo ha venido manifestando una serie de transformaciones en cuanto a los procesos económicos y demográficos que se viven dentro de los valles hay una serie de transformaciones muy notables y entre ellas voy a destacar una en particular por lo que ha sido clave en mi manera de pensar o de problematizar esta pregunta de investigación que surge en el momento que es la cuestión de a partir del año 2000 a partir del año 98 2000 para ser un poco más precisas el establecimiento de un circuito turístico que se llama la Ruta de la Vid y el Vino este proyecto turístico de la Ruta de la Vid y el Vino es un proyecto financiado con capitales internacionales es un proyecto que se hizo fundamentalmente con dinero del Banco Interamericano del Desarrollo y que significó una transformación profunda en los valles en la manera de producir su bien característico que es el vino pero también en la forma en la que se volvió a comunicar o se empezaron a comunicar determinados espacios dentro y al interior del valle y esta preocupación respecto a la ruta la ruta de la vida y el vino y la comunicación al interior de los valles me hizo pensar que había algo en este espacio que había una cuestión referida a los caminos a la ruta al tránsito al desplazamiento al movimiento al interior de los valles que merecía una atención particular y que podía ser explicativo de alguna manera de qué era lo que estaba pasando con las travestis y por qué se movilizaban entre el campo y la ciudad qué era lo que estaba pasando en mi proceso de investigación fui ensayando diversas respuestas a esta pregunta en algún momento mi respuesta más pronta la que se me apareció más prontamente a la cabeza que también era un poco esta apreciación del sentido común que también circulaba en la prensa y sobre la que tal vez también se hablaba que era la cuestión del comercio sexual el comercio sexual la prostitución como una actividad que llevaba a que las travestis se mudaran de sus localidades de origen a la ciudad hay incluso varias cosas escritas respecto a cómo esta demanda de sexo en la capital durante la década de los 90 y principios del 2000 de alguna manera hizo explosionar este proceso migratorio me parecía una respuesta bastante coherente en su momento y después me empezó a aparecer una respuesta que le faltaba algo que no no terminaba de tener un correlato con las experiencias que me iba encontrando en el campo y con las entrevistas y con las que las compañeras te iban diciendo una segunda hipótesis creo que también es como otra de las apreciaciones del sentido común que aparecen es bueno que se van de sus localidades porque en sus localidades son discriminadas porque sufren violencia porque son espacios porque el espacio rural el espacio del campo no es un espacio apto o pensado para nosotras es un espacio que no tiene tolerancia es un espacio cerrado conservador es otra de las ideas que aparecen pero también el trabajo de campo y las entrevistas fueron como un poco dinamitando esta idea no contrariamente a lo que a lo que el sentido común nos dictaría el espacio del espacio rural no es particularmente hostil con las travestis sino que presenta otro tipo de hostilidades otro tipo de violencias otras complejidades no es como que sea particularmente hostil incluso en algunos puntos hasta ofrece ciertas seguridades y ciertas garantías y cierto bienestar para quienes logran performar un tipo de identidad que no sea del todo disruptiva con las pautas generales de esa comunidad y entonces me pareció que era importante como empezar a indagar bueno las travestis tampoco son las travestis pero las personas en general se mueven por algo más de agencia de sí mismas es como nos movemos a lugares porque queremos hacerlo porque depositamos una expectativa en ese desplazamiento nos mudamos porque estamos esperando encontrar algo en ese punto de destino entonces de pronto al indagar sobre esa línea me pareció que empezaban a aparecer cosas por ejemplo una cosa muy importante que quizás no es como tanto el objeto de esta conversación pero tiene que ver con el hecho de bueno si yo quiero acceder a un tratamiento hormonal o quiero acceder a una intervención quirúrgica o quiero poder construir ese cuerpo que condice con mi identidad necesariamente tengo que acercarme a los espacios urbanos en donde estos servicios sanitarios están un poco más disponibles que en el propio en el pueblo donde una nace ¿no? entonces por ahí la construcción de un cuerpo deseado empezaba a aparecer como una de las de las razones de las explicaciones por las cuales las travestis se migraban por otra parte también encontrar como otro régimen de visibilidad ¿no? como bueno en el lugar donde yo nacito el mundo me conoce y sabe mi historia y sabe mi pasado y sabe cosas que quizás yo quisiera que la gente no sepa y que la gente olvide ir a otro destino me permite como romper con eso e instalarme en un nuevo lugar entonces también me parecía como una respuesta que empezaba a ser interesante encontrar esto así que fui como orientándome hacia esa cuestión ¿no? y también empezar a pensar qué era lo que pasaba con las personas en el proceso del viaje ¿no? no solamente como qué significaban esos viajes en su vida que iba quedando de ese tránsito de ese desplazamiento en sus propias experiencias en sus propios cuerpos en definitiva me sirvió muchísimo orientar mi trabajo mucho más desde la perspectiva de las movilidades que me permite como pensar ¿no? en esto como no solamente en el punto A y en el punto B sino en todo lo que sucede entre medio de esos dos puntos ¿no? todas las experiencias que van atravesando las vidas travestis entre esos dos puntos y qué cosas se están transformando y están cambiando y qué es lo que va y lo que viene ¿no? también en algún punto discuto como esta idea de migración porque me parece que es un poco unidireccional ¿no? conceptos como el de migración el de diáspora parecen como señalar que las travestis salen de un punto para ir a otro y que nunca más regresan ¿no? pero sí hay un flujo constante ¿no? de personas que viajan regresan llevan traen cuando regresan regresan con un conocimiento con un saber específico que comparten con quienes se quedaron con una anécdota con una narrativa propia entonces también pensar esto en el flujo de conocimientos ideas y cuestiones en el ir y el venir de las travestis y también porque esta perspectiva de movilidades un poco me permitía romper con estos dos espacios el del campo y la ciudad como dos espacios escindidos y divididos y sin comunicación sino empezar a pensarlo como espacios que de alguna manera están imbricados y que existen en esa en esa imbricación entonces de alguna manera las travestis que llegan a la ciudad producen como cierto enclave de sus tradiciones características de sus regiones siguen festejando las celebraciones que tenían en sus pueblos siguen recreando ese universo del cual les da origen pero en otro espacio nuevo entonces también como pensar estos enclaves y también qué pasa con las que regresan de la ciudad hacia el campo y qué llevan hacia el campo que nuevas ideas que nuevas acciones que por ejemplo en este tiempo de pandemia un fenómeno que sucedió y que me parece que es digno de seguir analizando es que la pandemia hizo que muchas se volvieran a sus hogares maternos a las casas de sus familias y por ahí en ese regresar a sus localidades llevaron consigo conocimientos sobre militancia sobre organización sobre demanda al estado entonces de pronto han aparecido nuevas experiencias de militancia y de lucha en cada uno de estos pequeños pueblos al interior de los valles en donde no existía quizás esta noción previo al regreso de la compañera que trae esta idea al espacio de los valles creo que por el tiempo que llevamos no voy a llegar a decir todas las cosas que quería decir pero otra cuestión que me parecía interesante también en esta cuestión de tratar de romper estas fronteras bastante imaginarias entre el campo y la ciudad es que también hemos construido dentro de los estudios trans y de los estudios queer una suerte de frontera y de distancia entre los cis y los trans es como si los trans tuviera una lógica específica propia personal que corre por un camino y que no tiene nada que ver con lo que sucede en el resto de las sexas y al menos lo que me sucede a mí cuando observo esta cuestión de las movilidades es que en los valles y me animaría a decir en nuestra región no hay nea las personas se mueven como estrategia las personas se desplazan en el espacio como una forma de solucionar y de resolver material y simbólicamente su vida cotidiana se desplazan por distintos motivos en el valle calchaquí es como muy común que las personas tengan una casa en el cerro como en el campo más profundo donde tienen su pequeña hacienda donde tienen su pequeña finca y otro espacio de trabajo que es la finca la finca vitivinícola en donde trabajan durante la temporada de las cosechas y comparten y reparten su tiempo entre estos dos espacios esta es una explicación quizás un poco más economicista pero también la gente se mueve por distintas o otras distintas razones por ejemplo por el calendario de celebraciones y fiestas es como visitan un paraje cuando es la virgen de tal paraje y después van al santo de la otra finca y después van a la marcada y a la señalada de hacienda de determinado familiar entonces hay un montón de razones por las cuales la comunidad se mueve para resolver un montón de cuestiones simbólicas y materiales entonces de alguna manera desplazarse en el espacio es un repertorio socialmente válido que circula en el espacio de los valles y que las travestis replican también es como pensar esto no es una estrategia específicamente trans el desplazarse no es que está desunido desatado del resto de las experiencias de movilidad sino que hay una trama entre los cis y los trans que también es necesario reconstruir para entender los procesos que también nos pasa después lo podemos hablar como en la instancia de las preguntas esta cuestión de que pareciera que disciplinarmente las geografías queers y las geografías trans están en otro camino distinto a la geografía de las mujeres a la geografía en general y que por lo tanto necesitamos nuestra mesa y nuestro espacio aparte y en realidad podemos discutir perfectamente con otro montón de cosas yo siento que mi trabajo perfectamente podría estar en la mesa de movilidades y discutir con el resto de las cuestiones de movilidad porque que mis sujetos de investigación sean travestis no significa que no puedan ser interpretadas y que sus acciones y sus prácticas espaciales no puedan ser entendidas con el resto de las categorías que utilizamos para entender los desplazamientos la movilidad y las prácticas espaciales en general me dicen cuánto tiempo me queda por el chat pero había como armado algunos mapitas que quizás ya no sea muy pertinente mostrar sobre todo por la dificultad técnica de hacer esto a ver si me puedo hacer ahí está bueno este mis mapitas son obviamente muy muy precarios pero comparados con los que puede llegar a presentar Vinicius que es un especialista en la materia pero voy a mostrar igual porque soy atribuidor sobre todas las cosas entonces ahí vamos a ver una cuestión que yo fui identificando en los valles calchaquíes que ahí creo que podemos ver está la ubicación señal rojo acá al norte de la de la república argentina el valle comprende un espacio amplio entre la provincia de salta la provincia de tucumán y la provincia de catamarca y una cuestión que también me parece importante al momento de trabajar es también pensar la complejidad que tienen los espacios digo a veces también esta idea de que existe el campo y la ciudad anularía como toda una explicación respecto a la movilidad es decir todo el espacio es lo mismo para qué nos vamos a mover de un punto al otro no tiene demasiado sentido entonces al menos al interior de los valles existe como una movilidad muy específica entre las distintas regiones que yo arbitrariamente y esto pues completamente criticado por cualquiera es la dividida entre un norte una región central y una región sur que acá aparecen coloriadas de otra manera y estos tres espacios tienen como sus particularidades y sus devenires muy distintos particularmente elegí como algunos que tienen que ver también como con sus vías de tienen distintas vías de acceso y se pueden de distinta manera con la ciudad eso hace que también estén como destinadas a otras actividades económicas que han tenido unos devenires históricos bien particulares e incluso se puede arreglógicamente han tenido culturas prehispánicas distintas estos tres espacios del valle y por lo tanto también como diferentes en estos espacios y la manera en las que las travestis y las personas en general se mueven dentro de estos espacios lo traigo como medio rápido pero me parecía interesante mostrar algunas de estas cuestiones como para pensar ciertos desafíos que me parece que todavía tenemos que enfrentar que es como de alguna manera hemos construido estas clasificaciones estas formas de nombrar estas formas de organizar nuestros conocimientos que necesitan de una revisión que necesitan de una crítica y que necesitan como de mucha más complejidad para poder entenderlos y no caer en la tentación de lugares comunes como que las personas migran porque no tienen trabajo que las personas migran porque ciudades ofrecen alternativas aunque las personas migran porque sus localidades son hostiles a veces todas estas apreciaciones de sentido común no resisten un trabajo más etnográfico y de revisión más profunda y esto lo podemos ir viendo y lo podemos ir como rastreando en el espacio mediático mapeando trayectorias y desplazamientos y prácticas se va haciendo visible en el espacio a pesar también de los propios límites de la cartografía para dar cuenta de todo este montón de movimientos y desplazamientos experiencias y circulación de saberes y objetos y personas que es casi imposible de mapear así que bueno nada no traje casi nada de propuestas sino más bien críticas y desafíos y un poco cuál es mi trayectoria al investigar y algunas cuestiones que me parecen como interesar pensar y volver también a inscribir nuestras experiencias en un marco más general de experiencias que nos enriquezcan a nosotros como disciplina y como activistas queer y trans pero que también enriquezcan el resto de las disciplinas porque creo que desde este lugar tenemos algo para decirle al resto de la disciplina respecto a cómo se ha pensado el espacio y las prácticas que circulan en él así que bueno nada muchas gracias marce muchísimas gracias por esta investigación es realmente maravillosa después bueno después vendrá la sesión de las preguntas y bueno serán bastantes yo creo entonces invitamos a todas las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas en el chat que luego se las pasaremos a nuestras convidadas Vinicius como dije él es de la Universidad de San Pablo entonces su charla será en portugués si hay alguna duda para quien tal vez no puede entender todo lo que está diciendo puede poner en el chat que nosotros ayudamos ahí en la traducción escrita entonces Vinicius muy bien bien a nuestra área de palestra y con usted ahora hola todo mundo me ove bien escuchan bien perfecto en cuanto yo coloco la presentación aquí yo voy me desculpar por hablar en portugués sé que es difícil pero voy a hablar de una forma más lenta y ahí si necesitan me interrumpir por favor façan me digan por favor cuando aparecer a mi presentación apareció ok voy a presentar la mi janela bueno voy entonces comenzar mi tela subió solo un minuto ahora Bueno, agradezco antes de más nada el convite para participar de este evento y agradezco a Geraldine, Luna, Fernando e Giné, y Marci también por la compañía y las trocas y estoy muy contento de participar y de estar acompañando las conversas en estas semanas y ansioso para las próximas. Voy a presentar un poco de mi investigación de mestrado, donde trabajé un poco con una propuesta de cartografía que chameí de Cartografía Queer, a partir de la noción de Cartografía Queer en la filosofía, en la teoría Queer, entendiendo Queer como método, como una acción, menos como una identificación y sin mucha preocupación con el termo anglófono, más preocupado con el significado y con el uso filosófico que puede tener en la geografía. Y usando la cartografía en una investigación de normas espaciais. Pero antes, yo siempre presento esta imagen, es un fragmento de una imagen mayor, donde hay algunas frases, algunas sentencias, algunos relatos, algunos xingamientos, que fue el material que encontré cuando comencé a hacer mi investigación. Yo trabajé, la cartografía que produzi y con la cual yo trabajé, se basó en parte en datos de boletines policiales de violencia, la violencia denunciada, motivada por discriminación, la identidad de género y la sexualidad. Y cuando yo tuve contato con estos boletines, yo tuve acceso a las descripciones de los ocurridos. Y una cosa que me llamó mucha atención es que por más que la mayor parte de la violencia denunciada ha sido violencia verbal, el contenido de esta violencia verbal, el contenido de esta violencia verbal deja muy explícita o muy explícito un desejo de exterminio de la otra persona, de exterminio a la vítima, en el caso. Entonces, yo siempre me gusta de presentar esta imagen para cualificar y para presentar el peso que estos datos pueden tener porque en el mapa, a veces, este no es el principal elemento. Pero, voltando para la cuestión, un poco sobre la cuestión más del percurso de la investigación, parto de algunos principios, las mis referencias teóricas están asentadas mucho en la geografía, obviamente, pero también en la teoría queer y parto del principio en la geografía del espacio como una dimensión de la sociedad, una puerta, una janela, una parte de la sociedad que analizamos, en la cual analizamos otras dimensiones como la dimensión histórica, la dimensión temporal, la dimensión económica, la dimensión política, la cultural. Y si el espacio es una dimensión de la sociedad, entendiendo también que no existiría, no tendría como hablar de espacio sin sociedad, y también no da para hablar de sociedad sin un espacio, sin un contexto geográfico, entendiendo ahí que espacio es sociedad como un principio de esta investigación. Y que, portanto, si la sociedad está organizada a partir de relaciones de poder, el espacio también, pero no son relaciones de poder que se reproducen en el espacio, pero que producen sus propias normas espaciais. Y ahí podemos pensar en diversas, por ejemplo, las diferencias de clase económica, que pueden producir distancias geográficas, o diferencias de relaciones racializadas que pueden producir segregaciones espaciais, y ahí a mi intención es mirar a partir de este principio para las categorías de género y de sexualidad, considerando estas categorías como fundamentales en la análisis geográfica. Entonces, bueno, eso no es ninguna novedad, la geografía feminista, las geografías feministas ya hicieron eso y estableceron un campo, y las geografías de la sexualidad, las geografías de la queer que estamos produciendo más recientemente también, pero yo veo que expor la transversalidad de estas categorías de género y sexualidad en la análisis geográfica, es decir, entender epistemologicamente el espacio a partir de las nociones de género y sexualidad, o espacio es marcado por género y sexualidad, produce una ruptura en esta supuesta neutralidad del espacio geográfico que estoy llamando de cis-heteronormativo, porque se pressupone neutro, pero es producido por individuos cis-heteronormativos. Yo veo una diferencia entre producir una investigación sobre un grupo de personas, sobre alguna cuestión, un grupo minoritario o algo así relacionado a las cuestiones de género y de sexualidad, y un otro lado que no excluye el otro, pero que es diferente, que es una otra puerta de discusión, que es entender el objeto de la disciplina, el objeto de la ciencia, que es la geografía, y, en el caso, el espacio geográfico como objeto, a partir de las categorías de género y de sexualidad. Entonces, un poco en contra al que Marcy falou, estudar, por ejemplo, la movilidad o la geografía de los transportes, la geografía política, independiente del objeto de estudio, de investigación específica, el objeto de la disciplina, de la ciencia, es siempre marcado por género y sexualidad, entre otras cosas. Y ahí yo veo que, además de expor y romper, es necesario tener un proyecto de superación de esta forma de producir geografía, y no en una cobranza de que tenemos que tener siempre respuestas, pero nosotros caminamos buscando respuestas, y yo pienso que esta geografía puede ser llamada de contra sexual, si nosotros consideramos que este espacio heteronormativo necesita ser transformado. Y ahí yo retomo una referencia que es muy importante para mí, que es una... 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 un... que fue publicado en artigo, de geógrafo Milton Santos, en 1996, donde se coloca algunas cuestiones. Y ahí yo inicio primero con una cuestión miña. ¿Cuál sería el proyecto de sociedad de una geografía contra sexual? O una geografía que expone, rompe y produce otras formas de apreender el espacio? Y ahí yo creo interesante la propuesta de Milton Santos, que no trabajó con género ni con sexualidad, pero produjo mucho sobre geografía en una perspectiva que utilizo, donde dice que habría, portanto, un discurso político de intervención en el espacio, que es la forma de crear un proyecto de sociedad, y ese discurso de intervención es específico de un espacio que se llama de banal, común, no objetivado, que es el espacio de contradicciones, el espacio de normas, del cotidiano, de la horizontalidad. No siempre el espacio hegemónico, el espacio de geografía consagrada, no siempre el espacio de geografías de transportes, pero también el espacio de geografía del bairro, del lar, de la vida imediata. Y ahí, en esa investigación, en esa producción de un discurso de intervención geográfico, él apresenta tres dimensiones que deben ser importantes y que dialogan con lo que viene siendo producido en la geografía feminista y de sexualidad, no hay ninguna novidad de Milton Santos, pero que también ya apareció aquí en las falas anteriores, en otras semanas, que es el cuerpo como escala, o como coletividad o como individualidad, a depender de la abordaje, la individualidad para no generalizar todos los corpos en objetos de estudo, y de la socialidad para entender que el cuerpo individual en relación produce diferentes formas, o mejor, diferentes nociones de liberdad, de resistencia, y, en fin, creo que esto puede ser orientador en una investigación de una geografía y una cartografía. Y ahí, la cartografía que me propuse a trabajar es una cartografía que produce otra cosa, otra representación, otra representación, além de la representación euclidiana, del territorio que ya conocemos. Sería menos una geografía del lugar y más una geografía de las relaciones, menos de los eventos, localizados, la ubicación y más las conexiones, los fluxos que estas relaciones establecen. Y yo pienso que esta cartografía puede producir, puede representar los procesos de producción de género y de sexualidad entrelazados con la espacialidad, la producción de espacialidad. Y es a partir de esta premisa, considerando las nociones de género y de sexualidad, que yo nomeio esta cartografía como cartografía queer, en paralelo, en diálogo con la cartografía queer de Paul Preciado, que trabaja con la filosofía de Leusiana, de Gattariana, una otra cosa, pero que tiene principios que creo que pueden ser apropiados por la geografía. Y ahí, no sé más cuánto tiempo tengo, pero voy a presentar apenas los mapas para mostrar el camino metodológico que yo percorri en esta investigación, menos para dar respostas y más para propor el uso de cartografía como un instrumento de investigación en la geografía, que puede ayudar en el proceso, no solo resultado final, en la representación de un resultado, pero en el proceso, pienso que el mapa, como lenguaje, es tan importante como cualquier otra herramienta de pesquisa y tan importante como el texto verbal en la producción, en el percurso investigativo. Y ahí, yo partí, yo comecei de este mapa con los datos de los boletos de ocurrencia y en un fondo del municipio de São Paulo, en el periodo de 2008 a 2017, ahí el territorio. Entonces, es importante decir que estoy hablando de un contexto metropolitano, de una ciudad brasileña, latinoamericana, urbana, que tiene sus especificidades. Y ahí, yo representé la cantidad, el número de registros policiais, en este periodo, en cada distrito. Y eso me da una respuesta. Eso me dice que en el centro del municipio de São Paulo hay más registros de violencia. Pero eso solo dice eso, podría decir más. Yo creo que el mapa puede siempre decir más. Entonces, a gente puede desmembrar y mirar con más detalles. Entonces, a izquierda, yo tengo el número de vítimas que, indiretamente, yo pude identificar como hombres gays y bissexuos, porque en el boletín de ocurrencia de la policía no hay opción, el campo, para informar la orientación sexual o ni la identidad de género. Inclusive, hay muchos errores, muchas actitudes transfóbicas de los involucrados en el registro de violencia. En el medio, lo que yo identifique como mujeres lésbicas y bissexuos. Y, en el último, específicamente, haciendo recortes de género, de mujeres trans y travestis. Esos son apenas algunos, no voy a mostrar todos. Pero podemos ir más allá, pienso. Entonces, los mismos datos pueden mostrar otras cosas. En vez de colocar los círculos como yo hice, con tamaños diferentes a depender del número de registros sobre un mapa de territorio, tal vez ese mapa de territorio pudiese ser transformado y me mostrar el peso espacial del dado. Y ahí estoy utilizando una técnica llamada de cartografía de anamorfose, o cartograma en anamorfose, que también no es ninguna novidad en la cartografía, apesar de no ser tan popular. Y ahí vemos el peso espacial del fenómeno, de una forma un poco más, con más evidencia para las áreas que importan, pero en el opuesto, donde no hubo o registro de ocurrencias, porque hay un contraste mayor en la información. A gente también puede desmembrar estos datos a la izquierda. Los casos de violencia que ocurrieron en el espacio común, por ejemplo, trabajo, shopping, lojas, restaurante, espacios de sociabilidad, en el medio, el espacio privado, violencias que ocurrieron en el hogar, y a derecha, violencias que ocurrieron en el espacio público, en la calle, en el ônibus, en el metro, que nos mostran geografías diferentes, pesos espaciais diferentes que pueden nos auxiliar en la definición de objetos de estudio, de caminos de investigación. Yo no estoy preocupado en estos mapas darem una respuesta, una conclusión, pero ellos pueden, yo pienso que ellos pueden nos ayudar a caminar en la pesquisa. Y a gente puede ir além, que sería producir el contrario. Si antes, cuanto mayor el número de registros en un distrito, mayor el tamaño de ese distrito, y cuanto menor el número de registros de violencia, menor el tamaño del distrito, es comprimido, el contrario puede nos ayudar a ver una geografía invisible, que yo llamo de geografía invisible, que es que los distritos donde hubo, donde el número de registros de violencia fue grande, van ser comprimidos, y donde hubo poco o ningún registro de violencia, van ser expandidos, van crecer, van aumentar de tamaño. Esto va evidenciar dos cosas, los vazios espacios, que están representados por el blanco, y las conexiones que el fenómeno establece en el espacio, que serían estas líneas cinzas, en tonalidades de cinza. Esta es una propuesta de anti-anamorfose, de un geógrafo llamado Patrick Ponce, que no trabaja con sexualidad, no trabaja con género, trabaja con cartografía, pero que yo pienso que puede contribuir, puede ser apropiado en nuestros estudos. Mostrando ahí lo que se llama de una anti-geografía, una geografía invisível, que también puede levantar otras hipóteses de trabajo. Y por fin, espero que no esteja pasando el tema, si tuviera, por favor, el tiempo. Si tuviera, me avisem, por favor. Un otro momento de la pesquisa fue presentar los mapas que produzi para un grupo de personas, y también conversar con estas personas sobre la relación de seguridad e inseguranza en el espacio, en relación a género y sexualidad. Y antes de más nada, lo que yo considero más interesante es pedir para que ellas producen sus propios mapas donde estarían representados los espacos seguros y los espacos no seguros, basados en su identidad de género y sexualidad. Y ahí yo presento algunos. Aquí, por ejemplo, el grupo con el cual yo conversei, que fueron mis interlocutores, fue bastante diverso en lo que dice respecto a género y sexualidad. Entonces, yo presento aquí un poco de esta diversidad. Aquí hay un hombre gay, cisgénero, blanco, morador de una área periférica, que muestra que el centro del municipio de São Paulo, en azul, es más seguro y las áreas más distantes serían menos seguras, más violentas. Lo que contrasta con los mapas que yo apresentei antes, ¿no? Aquí hay una mujer trans, negra, universitaria, que me dice que no puede pensar en una dicotomía segura y no segura. Es siempre no segura, pero la escala de inseguranza varía. Y ella produzió, portanto, una escala y representó como ella consideró pertinente. Aquí un hombre negro, gay, cisgénero, que produzió un otro mapa, donde el centro de São Paulo sería más seguro y la periferia del municipio sería más insegura. Aquí una mujer universitaria, bisexual, indígena, que produzió una representación un poco no convencional, donde los espacios seguros serían los espacios más íntimos, más fechados, y los espacios más inseguros serían los espacios más próximos de la calle, del espacio público, con una topología, una localización que hizo una lógica para ella. Una otra representación también del espacio que muestra el anonimato como una característica de seguridad. Entonces estar en medio de otras personas permitiría una expresión más libre de su propia subjetividad. Aquí un casal de mujeres lésbicas negras, moradoras también de la periferia, de la región metropolitana de São Paulo, donde apenas el espacio de casa es seguro. Y ellas me relataron diversas situaciones de violencia. Aquí es la otra persona, del casal. Aquí una persona no binaria, masculina, que me dice que el único espacio seguro es el espacio donde no hay personas, donde ella no se siente olhada, julgada. Enquanto que todos los espacios del cotidiano, que componen el cotidiano, la casa, el ônibus, el trajeto, el centro, el trabajo, la praza, la estación de metrón, todos estos espacios son espacios de violencia. Por fin, en la última tela, las conversas que tuvimos, fueron conversas de horas individuais, yo tentei organizar un poco las palabras que aparecieron, y considero que dos grupos son interesantes. El primero es el azul, acima, con la palabra chave, achar, que muestra un poco sobre la inseguranza a partir de la percepción del otro. Y más abajo, en amarelo, la palabra chave, lugar, que muestra la inseguranza o aseguranza a partir del sentimiento, del bairro, del morar, de la escala más próxima del cotidiano, la escala más próxima de la corporeidad. Entonces, lo que apresentei aquí es básicamente el camino que percorri en la pesquisa, sin producir conclusiones ni interpretaciones sobre los mapas de las personas, utilizando el proceso como una propuesta de cartografía que yo llamo de cartografía queer. Y es eso. Muchas gracias. Vinicius, ahí, estaba un poco enredada con el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Ese trabajo es realmente súper interesante, fantástico. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco más. Vamos a atender unas preguntas. Fernando va a hacer la primera ronda de preguntas y después, bueno, vamos viendo cómo vamos con el pie. Bueno, yo le recomiendo al público que nos está viendo de nuevo que si tienen algunas preguntas para Vinicius, para Marce, las pueden dejar ahí en los comentarios de la página de Facebook, de la página de transmisión de la Escuela de Estudios de Género. Ahí ya estamos recibiendo algunas preguntas, entonces ya vamos a tener espacio para ellas. Pero yo quiero iniciar la discusión con una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo llegaron, se acercaron a temáticas de las geografías de las sexualidades y geografías queer? Y también, ¿qué ha significado para ustedes producir conocimiento sobre estas geografías de las sexualidades y estas geografías queer en Argentina y en Brasil? Entonces, podemos comenzar con Marce y después con Vinicius. Bien, ¿se me escucha? Sí. Bueno, mi acercamiento es un poco casual y como relataba mi proceso de investigación como de prueba y error y de ir tratando de encontrar de alguna manera algún tipo de bibliografía y de material teórico que responda a lo que yo iba encontrando en el campo a medida que investigaba. Y siempre tuve como una mentalidad como muy centrada en la cuestión del espacio y como que a medida que iba investigando encontraba como que esta cuestión de los desplazamientos espaciales, el uso del espacio público, la manera en la que se producía sentidos de lugar y distintas cuestiones fueron como apareciendo. Y fui acercándome de a poquito al ámbito de la geografía, mi acercamiento creo más fuerte fue durante 2019 en el seminario latinoamericano de geografía de la sexualidad que se hizo en Tandil. Un evento que esperé durante todo un año con bastante emoción porque bueno, era como después de haber ido presentando mi trabajo en diferentes foros, fue como la posibilidad de dialogar con gente que tenía más conocimiento específico sobre esto y bueno, ahí me sirvió mucho esa experiencia. Y ponerme en contacto con compañeros y compañeras con quienes fuimos como construyendo y seguimos construyendo conjuntamente este espacio que es nuevo, ¿no? Es bastante nuevo para Argentina, por lo menos está como haciéndose de a poquito. Y bueno, yo como usurpadora del rol de geógrafa estoy ahí tratando de hacer mis aportes como desde los distintos lugares y saberes que yo manejo. Muchas gracias, Marcin y Vinicius. Bueno, creo que pensar como cheguei a la temática de geografía queer, creo que primero, bueno, cuando comecei el curso de geografía, yo no quería hacer geografía, entrei sin estar muy convicto, y tuve contacto con la cartografía más interesante, más próximo de lo que quería hacer en otras áreas y fue un camino, un proceso un poco lento y hasta entender que las mis experiencias anteriores en el espacio podrían ser objeto de estudio, porque, en fin, moro en São Paulo, pero siempre morí en una región muy distante del centro, considerada periférica, en el municipio, y siempre percorri distancias muy grande en el espacio para estudiar, para trabajar desde muy cedo. Entonces, cuando más joven, ciertamente más inocente y más libre, diría así, una criança viada, una criança marica, que pasó por esos deslocamientos en el espacio y sufrió violencia en esos deslocamientos cotidianos. Y fue un camino hasta entender que, tal vez, esas experiencias que constituyeron esta persona hoy podrían ser objeto de estudio para procurar una identificación en la geografía, que no había. Y creo que ese camino todo fue muy difícil, porque, en los cursos de geografía en Brasil, es lo que puedo decir, género y sexualidad no son cuestiones existentes, ¿no? A gente no discute género y sexualidad, a gente discute renovación de geografía, pero no discute críticas a propia renovación. Entonces, fue un proceso un poco autodidata, un poco de trocas, de procurar personas que pudieran contribuir y trocar en otros espacos que no solo los académicos. Entonces, creo que, en Brasil, a gente tiene una producción hoy muy significativa de geografías feministas, apesar de no ser enorme, pero muy significativa, sobre sexualidad también, apesar de ser menor, pero aún es muy difícil porque, en fin, la geografía aún es muy heteronormativa, la geografía aún es cisnormativa, entre otras cosas. Vinicius, muchas gracias. Sí, me parece que esa ha sido una pregunta que ha rondado bastante cuando estábamos con Ginette, con Geraldine, con Luna, pensándonos este ciclo de charlas, y es cómo estamos abriendo espacios para pensarnos otro tipo de geografías, con temáticas que no necesariamente hacen parte del canon geográfico de departamentos, donde esos temas incluso pueden ser hasta violentados. Las personas que trabajamos esos temas incluso podemos ser violentadas por trabajarlos. Entonces, el seminario, por ejemplo, que estaba comentando Marce, termina siendo vital en la forma como podemos producir conocimiento al respecto. Y yo quiero aprovechar para comentarles que el quinto seminario latinoamericano de geografía, género y sexualidades, tendrá lugar este año en Santiago de Chile, los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de este año, 2021, y está organizado entre otras personas por compañeras, compañeros, compañeras del Cuerpos X, a quienes le mandamos un saludo y que precisamente nos estarán acompañando dentro de 8 días en la siguiente sesión sobre activismos. Entonces, valga la publicidad en estos momentos porque son espacios muy importantes y queremos que también pensemos este ciclo de charlas como espacios importantes para las personas que nos están viendo, para que tengamos trocas, para que tengamos otras formas de producir conocimiento, en este caso transnacionales, que nos está permitiendo estos momentos difíciles de la pandemia. Entonces, vamos a ver con la segunda pregunta y es, ¿cuáles puentes han tendido ustedes, qué diálogos han tenido ustedes entre sus investigaciones con los feminismos? Marce y Dinizios. Bien. Bueno, creo que hay un desafío en esta pregunta que es como tratar de definir qué son los feminismos, ¿no? Creo que es bastante amplia esa perspectiva y es difícil como establecer qué diálogo tenemos. Al menos, por mi parte, mi diálogo con los activismos feministas y transfeministas es bastante complejo porque, de alguna manera, otros de los puntos de donde nace mi investigación y a los que apunta como a desanudar y reconstruir, es esta cuestión de, bueno, que también los activismos feministas y transfeministas se han enfocado en la experiencia de la ciudad y han construido su lenguaje político de demanda y sus acciones de demanda al Estado desde la ciudad. ¿Y qué pasa con todas las otras experiencias que no suceden en la ciudad? ¿No? Es como... Planteo, tal vez, un punto acá y, bueno... Después no me preguntarán, pero la cuestión de la ley de cupo laboral trans es algo que aparece en los activismos trans de quienes habitan las ciudades como una demanda urgente y necesaria, pero cuando lo hablas con compañeras que viven en otros espacios te dicen yo no sé en qué me afecta o qué tan significativa es para mí esa política porque yo acá, en definitiva, tengo mi trabajo, tengo mi peluquería, mi tallercito de costura, tengo mi actividad profesional, no me cambia la vida. Me cambiaría la vida otra cosa, me cambiaría la vida el acceso a la salud, por ejemplo. Y no hay una política para eso. O pasa mucho con la cuestión de la ley de identidad de género. Las compañeras de los espacios no metropolitanos, muy pocas, han accedido o se han acogido al beneficio que significa la ley de identidad de género porque en sus comunidades y en la escasa demografía de esa comunidad tener o no un documento no termina siendo una cuestión central porque, de alguna manera, la gente te conoce, te trata por tu nombre y respeta tu identidad a pesar de que no la tengas registrada en un papel. Registrarla en un papel implica que vos vas a dialogar de alguna manera con el Estado y estas compañeras ni siquiera tienen esa posibilidad de dialogar con el Estado para exigir, no sé, un tratamiento médico o lo que fuera. Entonces, por ahí mi perspectiva es bastante... No sé qué opinarán las compañeras trans y activistas de mi trabajo, pero creo que vengo como a proponer algo que tiene que ver con la complejidad, ¿no? Con decir, bueno, a ver, ¿cómo le damos otro giro, otra vuelta de tuerca a estas políticas y a estos discursos y estas propuestas que se hacen y se demandan al Estado para que de verdad contemplen otras experiencias que vayan más allá del límite de la General Paz que es lo que divide la capital federal y el resto del país, ¿no? Es un poco eso. Gracias, Marcin. E Vinícius? Bueno, también creo que es difícil esta cuestión. Bueno, las mis investigaciones están más próximas de las discussiones en teoría queer y en los estudos queer que dicen respecto a la sexualidad y que obviamente se baseian mucho, son herdeiros de teóricas feministas, pero creo que tal vez el punto más próximo sea la ruptura que las geógrafas feministas hicieron y han hecho en los últimos tiempos propone una otra epistemología del espacio, una otra epistemología para la geografía, produciendo un camino para que podamos pensar en un espacio que, de antemón, ya sea marcado por género y que, en estudos posteriores, esta marca ya esté posta y, en fin, el espacio no permanece como una neutralidad. En ese sentido, son las geógrafas feministas que son más relevantes en mi pesquisa, más presentes y, ciertamente, a influencia del feminismo con la teoría queer o transfeminismo en las discussiones sobre sexualidad específicamente y sobre identidad de género. Pero, en fin, confieso que también es un poco difícil esta cuestión de definición. también es como esta cuestión, el feminismo o los feminismos han generado categorías y nociones para pensar determinadas cosas que necesariamente no tienen un reflejo en estos, o por lo menos me pasa bien, en este espacio que maneja otras lógicas, que es el espacio no metropolitano. Digo, por ahí hay cursos como, qué sé yo, no sé, hoy estaría mal decir que una persona trans es una persona que siente que nació en el cuerpo equivocado, sería horrible, el activismo te mataría por decirlo, pero si esa es la noción y la categoría con la que la persona puede nombrar su experiencia, quién soy yo para decirle que no lo haga por no ser feminista. No, me parece que es como, también hay que poder hacer como una crítica a esto, o a veces me parece que es una propuesta que hace Jay Prosser que me parece fantástica, que es como decir, bueno, hemos inventado este paraguas de lo trans para englobar un montón de experiencias que ahora pareciera que hasta no las podemos nombrar, como que decir transexual o transgénero son malas palabras y que solamente podemos usar la palabra trans para hablar de estas experiencias, pero no, hay personas que se sienten transexuales y hay personas que se sienten transgénero y hay personas que se sienten mujer trans y hay personas que se sienten travesti y entonces este gran paraguas puede funcionar a los objetivos políticos de un movimiento, pero no ser para nada representativo de experiencias y trayectorias reales. Muchas gracias Marce, muchas gracias Vinicius. Sí, me parece que hay algo muy importante que quiero rescatar de sus respuestas, es el carácter político que tiene investigar sobre temas de género sexualidad y cómo esta unión entre activismo y academia es muy importante, entender esos puentes son muy importantes, no son dos ámbitos completamente separados, sino todo lo contrario y se puede entender puentes de diversas maneras. Yo tengo un par de preguntas más, una para Vinicius concretamente, otra para Marce de José Ignacio Larrecha, a quien me mando también un saludo, está en Argentina. Pregunta para Vinicius, muy buena la noción de geografía contrasexual. Ah no, perdón, eso es de Laura Victoria, ya la tendremos más adelante. Para Vinicius es, ¿qué legado ha dejado el pensamiento de Newton Santos para seguir avanzando en estas líneas? Y para Marce, José Ignacio pregunta, en esta relectura de las movilidades, ¿qué idea o noción te está convenciendo, flujo, trayectoria? Entonces, Vinicius. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No entendi. No puedo. La pregunta es, ¿qué legado ha dejado el pensamiento de Newton Santos para seguir avanzando en estas líneas? ¿Qué otras lecturas podemos aprovechar de las investigaciones de Newton Santos? Bueno, esta es otra cuestión difícil, porque Newton Santos no es un geógrafo de género y de sexualidad. No sería sentido decir que él contribuye para las cuestiones de género y sexualidad, pero contribuye para las cuestiones de espacio y contribuye con una abertura, una posibilidad de abertura para la discusión sobre el espacio en las dimensiones epistemológicas, teóricas y metodológicas. Y creo que esta es la gran relevancia de Newton Santos. Bueno, colocar el espacio geográfico en la geografía como una dimensión relativa, relacional, trazer las discusiones más contemporáneas, en la época en que él produzió, en la filosofía y en otras socias sociales, dentro de la geografía, en fin, todo este movimiento de, con otros geógrafos y geógrafas, de actualizar la disciplina. Y creo que la forma como él hizo esto, de un diálogo híbrido, diverso, con otras áreas, con la filosofía principalmente, puede ser un aspecto que podemos retomar. Y siempre aprendí que, una cosa que aprendí, es que podemos producir a partir de las rupturas, a partir de las fraturas que las teorías presentan para nosotros. Entonces, si la geografía de Newton Santos no habla sobre género y sexualidad, pero habla sobre otros aspectos, como el espacio relacional, como la necesidad del diálogo híbrido con otras áreas de saber, como el aspecto político de hacer ciencia, como la noción de cuerpo y de corporeidad, y de lugar, como categorías y análisis, categorías y escalas, en la análisis geográfica, si todo esto aproxima la posibilidad de diálogo con estudios de género y sexualidad, yo veo esta aproximación como rupturas, porque a partir de un aspecto útil, podemos producir, nos apropiar y producir otros aspectos úteis. Entonces, creo que este es un debate bastante quente y poco, y que necesita de mayor detalle, de mayor profundidad. Gracias, Vinícius. Gracias. Márcia. Bien, a mí particularmente, en respuesta a lo que me preguntaba José Ignacio, por ahí me convence un poco más la noción de trayectoria, porque me parece que es una noción que, al menos en castellano, o bueno, también un poco en inglés, nos permite como anudar esta cuestión como de biografías y espacio, como de historia y espacio. Me parece que, de alguna forma, la palabra trayectoria nos permite como anudar la historia de vida de quienes transitan, y la experiencia del tránsito en una misma cuestión. Pero bueno, es como una elección más bien personal. Y quizás porque la palabra flujo me da como demasiado biológica, y me produce como ciertos rechazos desde ese lugar, pero me parece que son interesantes. O por ahí la noción de trama también me parece como muy interesante. Nada, me parece que tampoco soy especialista en la materia, pero me parece que esta perspectiva tiene mucho para aportar y para complejizar el estudio de varias cuestiones de lo social. Bueno, yo estaba pensando aquí un poco sobre la inevitable cuestión de la violencia, ¿no?, porque los trabajos de ambas de una u otra forma dialogan, bueno, el trabajo de Vinicio es mucho más explícitamente con cuestiones violentas. Y bueno, estaba pensando, Marce, cuando hablas de estos flujos migratorios, de estos procesos migratorios, campo-ciudad, por asuntos médicos, ¿no? Pues es bien interesante pensar cómo puede haber también determinadas violencias durante esas migraciones o en el mismo evento médico. Por ejemplo, al tratamiento hormonal, la intervención quirúrgica o cuestiones asociadas. No sé si sabes, pero hace un par de semanas aquí en San Pablo, una mujer trans que vino de una ciudad pequeña del nordeste hacia San Pablo para un tratamiento quirúrgico, fue dejada durante la anestesia, ya abandonada dentro de un hospital, que se incendió, todo el mundo salió, todo el mundo fue socorrido, pero ella no. Entonces, es un nivel de violencia que a veces, digamos, desconocemos bastante, ¿no? Y existe una violencia sobre la violencia, además de dejarla abandonada, de su muerte por consecuencia de esto, existe el tratamiento mediático de la situación también, ¿no? No sé si tú abordas un poco esa situación, ese tipo de eventos, porque es como la biografía, la vida de alguien en particular y todo su proceso migratorio y toda la cuestión a la que, digamos, toda la violencia a la que puede ser sometido un cuerpo, ¿no? Pues como veíamos, Vinicius hace un abordaje sobre la violencia urbana bastante minucioso. Entonces, son como unas diversidades enormes en las violencias que los cuerpos pueden sufrir. Y me parece que la geografía tiene también que pensarse esa espacialidad de la violencia de una forma muy seria, muy seria y no darle la espalda a ese fenómeno. Entonces, bueno, no sé si quieren opinar algo sobre eso o decir algo más, sería interesante. Pero para cerrar, por petición del público y petición nuestra, nos gustaría que nos dejaran, nos dieran tres recomendaciones bibliográficas, dos, tres recomendaciones bibliográficas para, bueno, para el público, para nosotras, en fin, porque siempre hay que darnos, ¿no? Como hacer un, oh, Vinicius cayó, hacer una circulación de bibliografía y romper un poco esa hegemonía androcéntrica de la producción de los saberes y el conocimiento. Entonces, bueno, es eso. Entonces, Marci, mientras Vinicius vuelve. Bien. Sí, el tema de la violencia definitivamente es un tema que abordo, quizás no es como el tema central de un trabajo de investigación, pero sí lo abordo de alguna manera. Lo que me parece es, mi apuesta es como a tratar de pensar, bueno, en definitiva, la violencia hacia las personas trans no tiene, es distinta en los diferentes espacios, pero no es ni más ni menos, ¿no? Es una de las cosas que más me pasaba al momento de comentar mi trabajo era que me decían, uy, debe ser súper difícil ser trans en un lugar rural, en el campo, ¿no? Como esta presunción de que por ser el campo es más difícil. Y, sin embargo, lo que me pasaba es que no, que la experiencia del campo, las entrevistas de los demás, no te daba como la pauta de que era más difícil. Era tanto o más difícil como la ciudad. Pero quizás te expones a otro tipo de violencias. Por ejemplo, algo que sucede mucho en el espacio de los valles es, nada, la condena social del rumor, el constante señalamiento desde el rumor, desde la sanción moral, que quizás en la ciudad pasa mucho más desapercibido por una cuestión de demografías y demás, puede pasar más desapercibido, pero en una comunidad tan pequeña es permanente, ¿no? Entonces, constantemente las chicas se autocensuran determinadas cuestiones para poder vivir dentro de ese espacio, ¿no? Y tener que performar permanentemente una imagen de buena ciudadana, ¿no? En algún punto, una de mis entrevistas me decía, yo, acá, en esta localidad, prefiero ser un puto decente, y después, en tal caso, cuando viajo a la ciudad, puedo expresar... Entonces, me siento como... Me parece que eso también es una violencia enorme, mucho más simbólica, quizás no tan física, pero es una violencia al fin. Pero, por ejemplo, en las localidades de los valles no vas a encontrar ninguna que te diga, yo he sido violentada por la policía, que es algo que en la ciudad pasa permanentemente, ¿no? Entonces, es como... Hay violencias en ambos espacios, son distintas, tienen distintas características. Me parece que el desafío es como poder pensar estas diferencias y no hacer toda una sola bolsa en donde las cosas están indiferenciadas. Me parece que ese es como el desafío a pensar. Obviamente que hay excepciones. El tema del acceso a la salud que planteás es súper importante. Y también complejizar esta perspectiva del acceso a la salud en general, no solamente por un tratamiento hormonal o una cirugía vinculada con tu resignación sexual, sino con cualquier cosa en general. Hace poco también pasó acá en Argentina, justamente en Salta, una compañera que contrajo coronavirus y pasó todo el tiempo internada sin que ningún médico la atendiera, sin que le asignara ningún tipo de tratamiento y finalmente murió en el hospital sin ningún tipo de atención. Porque también pareciera que las travestis no podemos tener coronavirus o no podemos tener una gripe o no nos podemos quebrar una pierna, solamente asistimos al sistema de salud cuando queremos tetas, culo y que nos den hormonas. Y no, también tenemos el resto de las demás enfermedades y los demás servicios de salud no están preparados para atender eso. Voy a recomendar mucho el trabajo de Jay Prosser, en particular este libro Second Skins. Yo sé que no es común leer bibliografía en inglés, pero este libro es realmente fantástico. Me parece que es una crítica, a pesar de que yo adhiero a la perspectiva queer, me parece que es interesante la perspectiva de Prosser de hacerle una crítica a la teoría queer sobre cosas que quizás está desatendiendo, que debe como problematizar. Y en este texto está planteado magníficamente, es un texto hermoso. Y quizás más que bibliografía específica, recomendar trabajos de compañeros y compañeras a quienes aprecio muchísimo. Por un lado, Patricio Simonetto, que es un compañero con el cual producimos conjuntamente hace un tiempo y hemos generado una sociedad fantástica para investigar y está adentrándose más en investigaciones sobre la cuestión de las encarnaciones, de la materialización de los cuerpos trans y está generando unos trabajos muy interesantes que me parece que hay que prestar atención y seguir. Y después, bueno, siempre recomiendo, porque también es compañero y hermano, Francisco Fernández Romero y el trabajo de Andrés Mendieta, que son dos compañeros trans, que están también haciendo una apuesta y un desafío por pensar cuestiones que me parecen importantes para la región y para la disciplina. Bueno, Marce, muchas gracias. Estamos teniendo un problema con la conexión de Vinicius a la sesión ahora, pero pues Fernando iba a hacernos un comentario antes, entonces mientras podemos poner a Vinicius de vuelta. ¿Fer? Sí, yo quiero recalcar en la importancia que tiene producir conocimiento y entre esos diferentes productos están los artículos, los libros, también estas ponencias, estos espacios, pues para pensarnos otro tipo de geografías, ¿cierto? Entonces, yo quiero recomendar un libro que salió hace nada, estos días, que se llama Geografía y Educación Sexual Integral, aportes para la enseñanza de los espacios contemporáneos de las compañeras Cecilia Mastro Lorenzo y Magdalena Moreno. Magdalena también le envío yo un saludo. Entonces, cualquier cosa, sé que ellas están pendientes para conseguir el libro. Creo que apenas se consigue en Argentina, pero espero que entre poco se pueda conseguir para el exterior o al menos en PDF, porque bueno, también es publicitar, ¿no es cierto? Dar cuenta de que estamos haciendo en diferentes partes y eso es clave. Es clave también como tengamos la posibilidad de leernos. Entonces, eso hace también parte de la pregunta que hacemos en este ciclo de charlas, que la estamos haciendo en todas las sesiones al final. ¿Qué autoras, qué otra bibliografía nos pueden recomendar? Entonces, pues bueno, yo quiero hacerle una otra pregunta a Marce mientras esperamos a Vinicius, que pueda, ojalá, acompañarnos en esta última parte. Y es si nos podrías comentar un poco más de la mesa que tienes organizando con Francisco Fernández y con Martín Torres para el próximo EGAL, el encuentro de estudiantes de geografía de América Latina que va a ser en Córdoba, Argentina. A finales de este año, Francisco colocó un comentario en la página de Facebook. También le mando un saludo a Francisco. Entonces, si nos puedes comentar un poco más. ¿Cuál ha sido, cuál es esa intención de tener esta mesa de geografías trans en el EGAL? Bien, fundamentalmente la apuesta es política. Me parece que para las personas trans es bastante difícil. Bien, responde a la pregunta que había quedado pendiente que era sobre la mesa de geografías trans que estamos coordinando junto con Martín y con Fran para la EGAL. Bueno, la respuesta es esa, o para menos mi respuesta, es que es fundamentalmente una apuesta más bien política a construir un espacio en donde las personas trans podamos participar de las disciplinas científicas y comentar nuestras experiencias, nuestras investigaciones. Un poco por lo movilizador que también nos resultó a nosotros encontrarnos, ¿no? Digo, yo siempre cuento esta anécdota, ya parezco esas profesoras viejas que repiten anécdotas, pero cuando le conocí a Fran fue fantástico porque nunca, ninguno de los dos habíamos cruzado a otra persona trans en un espacio académico, en una jornada, y de pronto encontrarnos fue tan movilizador que nos sacamos unas fotos juntos porque fue como, esto no es común, esto no pasa todos los días, y a partir de ahí se fue generando esta sociedad tan entrañable, esta amistad tan grande. Entonces, un poco es como tratarse que nosotros pudimos tener y algo que una muy amiga mía, Mabel Bellucci, siempre dice que es como socializar, ¿no? Socializar los privilegios. Hemos tenido quizás, Fran y yo, la posibilidad de habitar los espacios académicos y construirnos dentro de esta disciplina, bueno, generemos espacios también amigables con apertura y preparados para recibir las perspectivas de otras personas a las que quizás se les hace un poco más cuesta arriba. Entonces, fue como tratar de espacio, a pesar de que entendemos que podemos dialogar con otro montón de cuestiones, y que sería súper interesante, y esto, te paso, saludo a José Ignacio Larreche, también podría haber sido una mesa de geografías LGBT en general y recuperar como esta idea de comunidad LGBT que existía, pero bueno, en particular fue sobre geografías trans porque nos parece como interesante construir este sentido desde un lugar más bien político. Y después me parece que también algo que al menos yo he venido reflejando sobre el último tiempo es que mucha buena parte de los estudios trans han venido como desarrollándose en un territorio un poco o de discusión más en abstracto. Y de alguna manera, hacer un estudio trans nos permite como discutir un terreno de prácticas, de acciones más concretas, de cuestiones como más visibles y más específicas, y me parece que eso también es una apuesta interesante para discutir con nuestro propio campo, ¿no? de los estudios trans, el producir una disciplina que hable sobre lo trans pero que no esté tan desaprendida de prácticas y de acciones concretas. Listo Marcelo, muchas gracias por respondiendo a nuestra pregunta sobre lo que va a ser la mesa de geografías trans en el próximo hogar. Y pues bueno, vamos entonces con Vinicius sobre bibliografía, sobre recomendaciones bibliográficas que puedas darnos. A mi conexión está un poco instable, está buena la imagen, ok. Difícil también, recomendaciones bibliográficas. Yo creo que, sobre cartografías queer en geografía, a gente tal vez no encontremos con ese termo, pero creo que una referencia un poco más antigua como Michael Brown, los trabajos, los artículos de Michael Brown con Larry Knopf, donde trabajan con cartografía más histórica, más afetiva, puede ser un camino, porque discutimos el mapa, el mapa para los estudios de sexualidad. Y bueno, creo que esa sería mi principal referencia para trabajar con, para leer sobre cartografía. Enfim, yo soy un gran amante de Paul Preciado y del pessoal que trabaja con las teorías queer a partir de la materialidad. Y creo que Paul Preciado es una referencia significativa. Y él tiene un artículo sobre cartografía queer, que es un artículo escrito en español mismo y traduzido para el portugués. Es un artículo que discute cartografía en el nivel de la performance artística, con toda la bagaje filosófica de él, pero que me parece muy geográfica cuando él dice que esta cartografía puede se dar en el espacio de las ciudades, de las diferentes ciudades que, en fin, que existen. Entonces, estos dos. Bueno, a las dos muchas gracias. Eran solo esos minutos que nos faltaban para cerrar. Creo que tenemos realmente que profundizar un montón en esa discusión, traer más discusiones, encontrarnos más, saber un poco los diferentes caminos que, metodológicos también, que ustedes recorren durante la investigación, las investigaciones que son bastante robustas, interesantes. Bueno, traen un montón de cosas que son urgentes también. Entonces, les agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación, por haber traído esas experiencias maravillosas. Vamos a seguir en contacto. Y, bueno, no resta más sino agradecer también a la Escuela de Género por el proceso de organización de transmisión, a Luna, Geraldine, Fernando, que, bueno, estamos todo el tiempo ahí adelante o atrás de las cámaras, ayudando con las transmisiones. Los esperamos la próxima semana para vernos con la mesa sobre activismos y vamos a tener una pluralidad de invitadas de este continente para discutirnos el activismo desde la geografía. Entonces, muchas gracias, un abrazo para todo el mundo y luego seguiremos por aquí el próximo viernes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.